Planetarios, interrumpo su programación tradicional porque el día de hoy vengo a presentarles mi manual de supervivencia contra zombies. ¿Zombies? van a decir. Sí, zombies. ¿Y por qué les llamo zombies? Porque son como esos discursos, esas narrativas que nada más no se mueren, siguen reviviendo y siguen causando problemas en la sociedad. Entonces les vengo a presentar este manual para que ustedes puedan identificar a estos zombies. Número 1. Zombie código oso polar. Pues resulta que cuando apenas estaba como concluyendo o todos los científicos estaban, ya saben, como que organizándose para tener una narrativa uniforme acerca del cambio climático y decirle al mundo como, sí, es oficial, el cambio climático es real, tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos usar para decirle a la gente que esto está pasando y que va a ser un problema y que tienen que actuar? Y pues se les ocurrió el famoso osito polar y pues la idea era justo eso, ¿no? Que les diera, que le diera ternura a la gente, que le diera lástima, que vieran su iceberg derritiéndose, el osito solito ahí parado, sin poder hacer nada. Y la idea era generar, ¿no? Como este sentimiento de empatía. Pues no, no, funcionó. Pues a final de cuentas, por mucha ternura que nos den los ositos polares, pues es algo que no es cercano a nuestra realidad. Si yo veo un video de un osito solito, sí me preocupa y sí todo, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo, no? O sea, ¿qué parte de lo que yo hago, parte de mi día a día, de mi trabajo, de mis estudios, tienen que ver en realidad con un oso polar, a menos que seas un inuit? Entonces, pues como que digamos que se les salió el tiro por la culata, porque pues al querer usar el osito para generar empatía, pues no, no funcionó porque era tan lejano, tan impersonal, tan poco relacionado a lo que la gente de verdad estaba viviendo. Entonces, pues justamente con el tiempo, pues uno pensaría, ¿no? Que el osito ya se dejó de usar, pero lamentablemente este zombie se encuentra todavía muy vivo en la comunicación del cambio climático. Entonces, ¿cómo le hacemos para eliminarlo? Pues el antídoto es justo lo contrario a lo que representa el osito, ¿no? Algo lejano, algo impersonal. Entonces, pues vamos por lo cercano, vamos por lo personal. Por ejemplo, en México, en Guadalajara, cayó esta granizada así impresionante, apocalíptica, que enterró camiones, enterró caminos. Y la gente dijo, ah, ok, o sea, algo así se vería con el cambio climático. Entonces, para derrotar a este zombie, conecten lo que podría pasar con el clima de su ciudad, del lugar donde viven, con el cambio climático. Número dos, zombie código fin del mundo. Se creyeron Nostradamus o no sé y dijeron, ya se nos está acabando el mundo. Hay que hacer algo, es urgente, crisis, crisis, crisis. Tenemos noticias, tenemos tweets que nos dicen, nos quedan siete años. En el 2030 se acaba el mundo. Yo sé que muchas de las agencias, muchos de los medios, ahorita, pues están valiendo por clics. Lo que diga el título de una noticia va a ser que la gente le dé clic. Y eso va a ser que tendamos a poner títulos muy, pues, clickbaiteros, ¿no? O sea, literalmente escarnada, ¿no? Entonces, quieres poner un titular que la gente le dé clic. Entonces, pues es mucho más probable que la gente le dé clic a algo de... Científicos confirman que el mundo se va a acabar en el 2030. Acá alguien le dé clic a... Bueno, según los cálculos, necesitamos ajustar las emisiones de carbono antes del 2030. O sea, es muy diferente el torno. Justamente como que al dar una fecha parece como que va a llegar ese día y se va a acabar. Y justamente lo que sabemos del cambio climático es que no. O sea, que es algo gradual. Lo está pasando ahorita. Si no empezamos a hacer algo ahorita, pues se va a poner mucho peor. Pero la cosa no es como que poner una fecha límite y decir ya, el mundo está valiendo. Al ser tan insistentes en esta urgencia, en esta crisis, ha empezado a surgir este fenómeno que se conoce como ecoansiedad. Y es cuando las personas de verdad sienten ansiedad. O sea, se paralizan de sentir que ya, que ya el mundo ya se va a acabar y ya no pueden hacer nada. Entonces el problema de este zombie es justo eso, que pues hace que en lugar de que las personas quieran cambiar las cosas, como que ya hasta como que es contraproducente, ¿no? Porque pues ya dices, ¿qué? ¿para qué? ¿para qué hago algo? Hay remedio también. Lo que se recomienda es terminar con un mensaje de esperanza, ¿no? O sea, sí, ok, tal vez tenemos tantos años para reducir el número de emisiones, pero esto es lo que se puede hacer para cambiarlo. Así la gente no se queda como toda triste, toda frustrada. Compas periodistas siempre terminen sus notas con algo positivo, con algo, con una llamada a la acción, ¿no? Que pueda hacer la gente. Zombie número tres, código no te levantes del sillón. Es como que nos quieren convencer que con estas pequeñas acciones individuales ya se va a solucionar todo. No está mal que lo quieran hacer. O sea, yo estoy súper convencida, súper orgullosa de las personas que se vuelven veganas, de las personas que hacen composta, de las personas que tienen su huerto en casa. No les estoy diciendo que no lo hagan. Lo que les estoy diciendo es que no es suficiente. Lo siento, si cambiaste todo tu estilo de vida, si ya usas cero plásticos, si ya no tiras basura, todo eso no va a ser suficiente si no haces que cambie el sistema. Creo que me estoy metiendo un poco en un territorio problemático. Me voy preparando para los comentarios, pero creo que hay muchas personas cuando se les dice eso, como que tienden a decir, ah, bueno, entonces tengo que convencer a todos de que tengan el mismo estilo de vida que yo, ¿no? Entonces cuando critican a la gente que come carne por comer carne, ahí no está, ahí no está el enemigo. Es como cuando salen los titanes caminando hacia un lado así de Zeus y luego llega Hades y les dice, oigan, el Olimpo es para allá. Así pasa con esto, ¿no? Querer cambiar el estilo de vida de las personas no va a ser nada, ¿no? El Olimpo, el Olimpo en realidad son las grandes empresas, son todas estas como industrias y pues gobiernos, ¿no? También que están permitiendo que se dé una industria tan horrible como es la que explota los animales. Empresas como Coca-Cola que contaminan el agua. Nos dicen, ahorra agua. Sí, o sea, si yo ahorro agua, ok, pero eso no va a ser nada a comparación de lo que está contaminando Coca-Cola. Otra razón por la que es un zombie es porque nos da una falsa sensación de seguridad. O sea, como que uno dice, ah, yo ya reciclo, yo ya soy vegana, yo ya tengo mi huerto, ya. No basta, no basta con hacer eso. Entonces no estén seguros de que están protegidos si ya están haciendo algo solo a nivel individual. Así que vámonos al zombie número 4. Los humanos somos el virus. Se nos está diciendo, o sea, ya la especie humana es una plaga, es un parásito, ya no debería de existir. Por eso mejor no tener hijos porque nuestros hijos van a tener un impacto. Este zombie, odio este zombie, de verdad, lo odio porque además ha salido muchísimo en esta pandemia. Y no faltó quien compartió en Facebook. Los humanos somos el virus, la tierra se está curando. El coronavirus es el anticuerpo. Ah, sí, no, cuando salieron todas esas noticias de que ya los animales de los delfines en Venecia, que fue falsa. La gente decía, sí, o sea, es que nosotros al estar encerrados, la naturaleza al fin puede respirar. O sea, ¿nosotros somos naturaleza también o qué somos? Bueno, pero este zombie no es nuevo y no salió con la pandemia. Este zombie también ya tiene muchos años. De hecho, hay un cómic por ahí que donde sale el planeta Tierra todo enfermito. Otro planeta le dice como, ah, sí, es que le dieron humanos. ¿Por qué? ¿Por qué nos vemos a nosotros mismos como la enfermedad? O sea, lo que este zombie ignora justamente es que históricamente y en el mundo hay muchas sociedades humanas que han logrado vivir bien en la naturaleza. O sea, no siempre, no, tampoco hay que romantizar, pero hay ejemplos de que se puede vivir bien en la naturaleza. Y el problema es que vivimos en una sociedad capitalista, globalizada, colonialista, patriarcal, que justamente ha expandido una forma de relacionarse, no solo con el planeta, sino también entre nosotros. Porque justamente es este sistema que te lleva a querer extraer lo más que puedas, tanto del trabajo humano como de la naturaleza, que es el que está causando los problemas. Entonces, cuando la gente dice todos los humanos, la humanidad, somos el virus, a mí me da mucho coraje. O sea, es una expresión que nos mete a todos en el mismo saco, nos echa a todos la misma culpa. Y además, este tipo de discurso es como, y todos nos tenemos que morir. Subconscientemente o indirectamente lo que está diciendo es como, no nos queda de otra. Estamos destinados a matar este planeta, entonces o muere el planeta o morimos nosotros. Es una visión muy triste porque nos define y sienta nuestro destino, ¿no? Como enfermedad. Todos hemos caído en eso. O sea, yo igual y en algún punto de la carrera escribí un ensayo diciendo, es que los humanos somos el problema. Y entonces, si ustedes alguna vez lo han usado, no quiero que se sientan mal, no quiero que digan, no, es que Raisa ya me vino a regañar el día de hoy por usar estas expresiones. Pero lo que sí quiero es que empiecen a pensar, ¿no? Y empezar a decir como, ¿por qué digo la humanidad cuando sé que no toda la humanidad es culpable de los problemas ambientales? ¿Por qué digo todos los humanos? O sea, si vemos hoy en día en el mundo, hay gente que sabe cómo convivir con la naturaleza sin explotarla. Se nos dice como que a individuos estamos fallando en salvar el planeta cuando justamente no se nos da la oportunidad, ¿no? De cambiar las cosas. Y, más importante de todo, ¿a quién le conviene que nosotros sintamos esta responsabilidad individual y esta carga tan pesada sobre los hombros cuando sabemos justamente quiénes son los que tienen la carga más pesada, no? Entonces, hay que ponernos ahí a investigar. Y nos vamos al quinto zombi somos muchos. Es hora de hablar de sobrepoblación. Dios, ¿por qué me metí en esto? O sea, solo con el ejemplo del mismo cuate que se le ocurrió esta idea de que la sobrepoblación es el problema, vemos que siempre ha sido un problema de distribución. Este cuate, Malthus, era un reverendo, era un hombre religioso que además le interesaba la economía. Y, pues, este cuate se puso a hacer cálculos y dijo, miren, la población crece exponencialmente y los recursos, la comida, crece aritméticamente. Y dice, no, pues va a llegar a un punto donde la población va a ser más que lo que hay para comer y entonces eso causa problemas. O sea, él como que buscaba una explicación de por qué la gente era pobre y tenía hambre. En esas épocas, el gobierno y las empresas privadas estaban cerrando lo que se conoce como los comunes, ¿no? Estos terrenos donde la gente en colectivo podía ir, podía plantar ahí, podía recibir comida. Pues, obviamente, a los dueños del capital, a los dueños de las empresas, pues no les convenía porque necesitan obra de mano barata y necesitaban, pues, los recursos, ¿no? Que habían en esos terrenos. Entonces, pum, con el gobierno van, lo cercan y le dan un papel a alguien y dicen, ya, es tuyo. Así de fácil. Entonces, pues, la gente que ya no tiene lugares donde puede producir su propia comida, que ya, justamente por lo mismo, tiene que buscar un empleo, aunque le paguen muy mal, se empieza a ir a las grandes ciudades donde están las fábricas que además las enferman y entonces Malthus ve todo esto y dice, sí, el problema es que tienen muchos hijos. Fue como el precursor del pobre es pobre porque quiere. Entonces, para él era, el pobre es pobre porque tiene hijos. O sea, si ni siquiera tenemos una repartición justa de los recursos, ¿cómo sabemos que no nos alcanza? Otro problema que también siento que es la razón por la que la gente está tan clavada con este tema es porque después de la Segunda Guerra Mundial, muchos gobiernos, sobre todo occidentales, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, como que le metieron con todo a su producción capitalista industrial y entonces como que vemos así un alza en todos los problemas ambientales. El consumo de energía, el consumo de combustibles fósiles, la contaminación de agua, la contaminación de aire y, oh, sorpresa, también sube un montón el número de gente. Y entonces muchas personas fueron como, claro, o sea, nacieron muchas personas y automáticamente todas esas personas consumieron muchísima energía, consumieron muchísimo combustible. Eso, en la ciencia, es de las primeras cosas que nos enseñan, que cuando dos gráficas tienen un comportamiento parecido, no quiere decir que una provoque la otra. Puede coincidir. El punto es que en estas gráficas de la Gran Aceleración les convino decir Ah, sí, miran, fue la culpa de esta gráfica de gente que está creciendo mucho. Vayamos a por qué la sobrepoblación de verdad es el discurso más peligroso. Sabemos que hay gente que activamente usa el pretexto de la sobrepoblación para matar gente. El terrorista que mató a las personas en Texas tenía un manifiesto ecofascista. Decía, es que somos muchos y además, o sea, pero no le gusta que fueran muchas personas mexicanas, centroamericanas, de piel morena. O sea, él justificó su matanza en la sobrepoblación. El terrorista de Chris Church en Nueva Zelandia, islamofóbico, justificó su matanza en la sobrepoblación. Y no solo es una cuestión de matar activamente gente, También este discurso sustenta que se controle la reproducción de mujeres en África, en América Latina, en Asia, porque justamente a quién se le echa la culpa? A ellas, ¿no? Porque tienen muchos hijos y no saben de planificación familiar. Entonces tenemos a multibillonarios como Bill Gates. Él está quedando bien porque bajo la lógica de la sobrepoblación, la mejor solución es que las mujeres racializadas dejen de tener hijos y entonces crea programas de planificación familiar en África. Y el mundo lo ve como un héroe. Yo no. Tenemos ejemplos que acaban de pasar el año pasado en Estados Unidos, en las jaulas de ICE, esta rama del gobierno que se encarga de deportar migrantes. El punto es que ICE se encargó de esterilizar a migrantes centroamericanas. Aquí es muy obvio el racismo detrás. Pero en México, en México también pasa. En México mujeres indígenas, o sea, van a dar a luz y un doctor en el hospital decide como Ah, sí, le meteré un DIU para que no siga teniendo hijos. ¿Lo justifican con eso? En fin, sí, tenemos que hacer algo. Sí hay una crisis ambiental, no lo niego, y sí es urgente. Pero la respuesta no está ni en las acciones individuales, ni en culpar a las personas que tienen muchos hijos, ni en el osito polar. El punto es que nos tenemos que organizar y tenemos que enfocarnos en cómo se distribuyen los recursos, porque ahí está el meollo del problema. Si tú eres comunicadora ambiental, si tú eres periodista, si tú eres el receptor o el receptora de los mensajes a lo largo de la vida y dices, ah, me han mentido. Justamente este video es una llamada para abrir los ojos y para organizarnos todos. Entonces, espero que les haya servido. Este fue su manual de supervivencia. Muchas gracias a nuestros Patreons, ya que gracias a ellos mes con mes podemos seguir haciendo este proyecto. Ellos son los miembros del equipo fuego, el equipo agua, el equipo aire y el equipo roca. Muchísimas gracias, Patreons. Sin su apoyo esto no sería posible. Y si ustedes también quieren volverse un Patreon de Planeteando, pueden hacerlo en www.patreon.com-planeteando. Recuerden darle like a este video y suscribirse a los vlogs más chidos del planeta Tierra. Yo soy Raisa Pila, reportando desde la Tierra, y esto fue Planeteando. ¡Suscríbete!